Gran bufalo blanco símbolo de mi madre tierra Cúbreme con tu manto cuando yo muera Gran aguila blanca símbolo de mi padre el sol No dejes de muera el ave azul en mi interior Eia, 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 oh Eia, 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 oh Gran venado azul símbolo de amor Cúbrenos con tu luz a toda la tierra Eia, 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 oh Eia, 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 oh Gran bufalo blanco símbolo de mi madre tierra Cúbreme con tu manto cuando yo muera Eia, 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 oh Eia, 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 oh Gran águila blanca símbolo de mi padre sol No dejes de muera el ave azul en mi interior Eia, 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 oh Eia, 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 oh Gran venado azul, símbolo de amor, cúbrenos con tu luz a toda la tierra. Gran búfalo blanco, símbolo de mi madre tierra, cúbreme con tu manto cuando yo muera. Gran águila blanca, símbolo de mi padre sol, no dejes que muera el ave azul en mi interior. Gran venado azul, símbolo de amor, cúbrenos con tu luz a toda la tierra. Heia, 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 he Gracias.